Operación Morfeo es la que lleva adelante la CENAT, allanan farmacias. Contanos por favor, Fátima Garay. Sí, muchas gracias Fito. En este momento los agentes de la CENAT, en compañía también de cuatro fiscales de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, están realizando un allanamiento en diferentes farmacias ubicadas frente al hospital militar. ¿Qué es lo que están buscando? Desde esta farmacia, presuntamente según las investigaciones, se está comprando en cantidades sospechosas ya el famoso fentanilo Fito, que últimamente están utilizando como droga, la droga zombie se le suele decir. Si uno busca en YouTube, por ejemplo, es una droga 100 veces más potente o mucho más que la propia heroína. Y como de estas farmacias están vendiendo mucho, lo que quieren buscar son documentaciones que justifiquen el por qué están vendiendo tanto la sustancia fentanilo. Y este mismo nombre que acabo de nombrar también suena mucho en las cárceles. ¿Viste por qué? Tuvimos un caso de un ajuste de cuentas dentro de la penitenciaría donde supuestamente se habría utilizado una sobredosis de fentanilo que le había causado un paro cardíaco a uno de los reclusos. Entonces, por ese motivo y como la cantidad ya es excesiva, entonces se realiza en tres farmacias aquí y también en una vivienda. Uno, un fiscal por cada farmacia se está implementando para revisar las documentaciones. Y vamos a conversar con Francisco Ayala, Departamento de Comunicaciones de la SENAP, para que nos diga detalles acerca de este operativo. Con esos requisitos en el sentido de que directamente se estaba infringiendo lo que establece la ley 1340 barra 88. ¿Pero directamente podemos hablar de que son microtraficantes con esto? Y básicamente es un microtráfico a nivel farmacéutico porque no se cumplen con los requerimientos legales establecidos y se está poniendo a disposición indiscriminadamente de jóvenes o de personas de drogas muy potentes, muy nocivas y altamente adictivas que son exclusivamente de uso médico en casos de internación, incluso de terapia intensiva. ¿Cómo se usa el fentanilo, Francisco? El fentanilo es un opioide sintético. Si vamos a hablar del uso lícito, es una especie de sedante muy potente que se utiliza generalmente en los casos de internaciones para procedimientos médicos. En el ámbito ilegal sabemos que es una droga 100 veces más potente que la propia heroína y que está causando estragos en diferentes partes del mundo. Eso es lo que nos preocupa a nosotros, el acceso indiscriminado que se pueda tener. Y otro dato que estamos encontrando y que no es menor es que algunos de los productos que aparentemente estaban comercializando tenían impreso de que eran uso exclusivo del IPS, por ejemplo. Entonces estaríamos hablando de cómo están accediendo a esos productos para su venta indiscriminada. Lo que le llama la atención es que están vendiendo una cantidad ya llamativa de fentanilo. Una cantidad llamativa y sin ningún tipo de justificación documental, porque la ley establece que cada venta de estos productos debe estar registrada, identificada, el médico y el paciente a quien se le va a aplicar. ¿La venta clandestina, entonces? Totalmente. Es una venta clandestina. Es un negocio ilícito de venta de potentes drogas. Muchas gracias, Francisco Ayala. Entonces, esto entraría en lo que sería el microtráfico, ¿verdad? Si es que hablamos de esta droga sintética fentanilo, ya Francisco dio detalles acerca del uso que actualmente se le está dando aquí en nuestro país. Y cabe resaltar lo que él dijo. Cuando alguien compra una droga de uso controlado, un medicamento de uso controlado, presenta la receta. Cuando compramos un simple antibiótico también se presenta la receta y ahí se deja constancia de que se trata de un uso médico, ¿verdad? Pero, según los últimos datos, aquí no se está justificando la cantidad de fentanilo que salió de este lugar porque se hizo, sí, una investigación y seguimiento para poder determinar hacia qué sector. Y se sospecha que directamente es para la utilización mediante de jóvenes también como una droga, como una droga más sintética, ya que tiene un efecto bastante potente. Entonces, Fito, nosotros seguimos aquí aguardando a que culmine el procedimiento para hablar también con los agentes fiscales. Bueno, vamos a seguir de cerca esta información. Gracias, Fátima.